Dígita la cédula de la persona o el NIT de la entidad que va a realizar el pago. La contraseña debe ser el mismo dato. Después, haz clic en ingresar. El sistema mostrará todas las facturas que se tengan con la corporación. Debe seleccionar la factura a pagar y se mostrarán los datos generales. En la parte de arriba se puede ver el valor total. Luego de seleccionar la factura que deseas cancelar, haz clic en el botón Pague su factura en línea. En esta nueva ventana, debes digitar la información para los campos Número Telefónico o Celular y dos veces el correo electrónico, con el fin de confirmar el pago que vas a realizar. Finalmente, clic en la opción Realizar pago. Debes seleccionar el modo de pago, si es con tarjeta de crédito o tarjeta débito. La opción Acepto los términos y condiciones debe estar activada. Posteriormente, selecciona el banco y haz clic en el botón para continuar con el pago. Si ya tienes una cuenta vinculada en el aplicativo, digita el correo electrónico. De lo contrario, haz clic en el botón Quiero registrarme ahora y sigue los pasos. Finalmente, selecciona Ir al banco. Te llevará al portal de la entidad bancaria que seleccionaste. Cuando termines la transacción, llegará una confirmación a tu correo electrónico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!